Una partida generosa A mi hermano y a mi nos gustaba salir a la calle a jugar fútbol Cuatro piedras Un balón y dos equipos con ganas de correr y gritar Desahogarse Los nombres no importan No importaron nunca porque todo eran apodos La rana, el carcacho, tachito, el patas cortas, pablotas Nunca supimos como se llamaban muchos de los que llegaban a cascarear con nosotros Como se dice en el barrio El problema siempre fue que mi papá no nos dejaba salir a la calle Porque estábamos muy chicos y él nunca quiso acompañarnos No sé por qué Quizá porque estaba desolado y quería que nosotros estuviéramos igual que él Tampoco sé que es lo que nos gustaba tanto de salir los domingos a jugar fútbol Tal vez era la posibilidad de matar la tarde cansados y dormir tranquilamente hasta el día siguiente Con un dolor muscular horrible O tal vez era para desahogar problemas en casa O simplemente para generar la ira de mi padre No sé Ni supe ni quiero saber La maravilla estaba en correr Meter la pelota entre las dos piedras Gambetear, barrerse, quebrar cinturas Mentar madres con el pretexto de un pase mal dado o una falla en el tiro a gol Salíamos poco mi hermano y yo Generalmente era cuando a mi papá la fiesta le duraba hasta el lunes Aunque lo anhelábamos mucho Por eso pienso que de tanto anhelar un domingo en la calle sin escondernos de él Hicimos que se fuera de la casa Un día desapareció Le rompió toda su ropa a mi mamá Tiró el refrigerador Vendió las cosas materiales vendibles Pero nos regaló la libertad Por eso lo quiero Mucho Porque desde que se fue pudimos ser nosotros Mi mamá salía con sus amigas sin ocultarse Mi hermano y yo teníamos el permiso de ella para salir los domingos con la condición de ser muy cuidadosos con los coches Nunca nos atropelló ni uno Nos madreamos muchas veces con los rivales pero nada de cuidado Los apodos Las piedras El balón La calle ancha de Iseo donde jugábamos ya han quedado muy en el pasado pero frescos y con añoranzas en mi memoria Quien sabe que habrá sido de papá Pero nosotros terminamos felices gracias a su generosidad Como puede alguien ser malo cuando regala descanso